qué tal chicos bienvenidos a este vídeo de bueno en el que vamos a estar explicando el documento de idea principal es un documento que les dejé hace una semana me tardé varios días en subir este vídeo y les pido una disculpa pero aquí está vamos a ver este documento en el cual pues estuvimos practicando como te comento un poquito sobre idea principal me voy a hacer chiquito ahí estoy para que podamos ver con más claridad estos textos vale muy bien el primer texto que tenemos aquí era sobre los mazapanes comienza el texto explicándote y voy a hacer esto justamente de pues digamos ir señalando de qué va hablando el texto y cada uno de los párrafos en ese primer párrafo comienza diciéndote qué es ahí comienza diciéndote qué es el mazapán también dice que se batió un récord posteriormente te habla de una empresa que es dulces de la rosa y te está hablando que esto que se realizó fue una campaña una campaña de marketing o mercadotecnia y se explica que este mazapán grandote bueno se explica cómo se hizo este mazapán grandote para esta campaña de marketing de hecho y nos comenta que se transportó la harina hoy un molde de acero se hizo con palas grandes de metal y luego termina edición de este último párrafo pues también cómo fue la realización de este mazapán si si vemos las opciones dice cuál es la principal cómo se prepara un mazapán guadalajara la ciudad del mazapán el mazapán más grande del mundo y la estrategia de mercadotecnia de dulces de la rosa ok si te fijas el texto tiene como objeto principal el mazapán vale el mazapán es tu objeto principal de esta forma la letra de por ejemplo no puede ser respuesta correcta porque no tienes a tu objeto principal y es algo que te dije trata siempre de tener aunque en si el mazapán se deriva de esta estrategia pues vamos no es un texto que nos hable sobre sobre mercadotecnia como tal si no nos está hablando más bien del mazapán si de estas opciones de las tres que nos quedan cómo se prepara un mazapán un mazapán suena como muy equis o sea cualquier mazapán cuando aquí no se hablaba de el mazapán el mazapán más grande la letra se descartaría letra b dice guadalajara la ciudad del mazapán y el mazapán más grande del mundo creo que el punto fundamental de este texto es que hay un mazapán que es el más grande de todo el mundo no es cualquier mazapán y decir guadalajara la ciudad del mazapán no es realmente cierto porque al final cuentan la letra b implicaría que estamos hablando de guadalajara y aunque si se habla de guadalajara nuestro elemento central en el texto de estas opciones entonces la respuesta correcta sería la letra c de carlos dora el mazapán más grande del mundo ya que tu objeto principal es el mazapán vale y su aspecto fundamental de esta lectura es que pues era el más grande del minuto muy bien continuamos con la siguiente lectura aquí nos habla este texto sobre las cualidades químicas de los tomates si dice aquí que bueno nos comienza a hablar del ph del tomate que tiene un ph bajo y que tiene cierto sabor no luego tiene las características del sabor olor aroma firmeza jugo a la unicidad calidad de la piel ácidos y azúcares esta es en la forma en la que se cata el tomate según la lectura además te comenta como en algunos lugares por ejemplo en francia se establecen indicadores cuantificables para identificar la calidad del tomate sí y también nos menciona la siguiente el siguiente párrafo que hay compuestos volátiles y que tiene una relación directa entre el color y el sabor de el tomate sí entonces si vamos con el título que recuerden que título es una forma de preguntar la idea principal nos dice la letra a los valores para tener el tomate perfecto en francia si te fijaste francia fue mencionada solamente una vez y realmente no es parte fundamental de la lectura sí de ahí en más las tres que nos quedan son buenas todas tienen al tomate como elemento principal ahora vamos viendo cuáles son las opciones que tenemos la letra b dice características químicas que le dan al tomate su color su sabor y color y olor perdón letra c características del tomate y su sabor y la letra b estándares para determinar el sabor y olor del tomate ok está muy confusa esta esta este texto pero sobre todas las opciones no tanto el texto entonces podemos ver cómo la lectura si bien si nos da las características y el sabor primeramente decir características y sabor está un poco extraño dado que la el sabor sería parte de su característica entonces es innecesario como sacarlo del texto no además de que hay un punto que no está tomando y que de hecho es con el que comenzamos y también la lectura hace énfasis habla del ph este que es agríacido y que el sabor se da mediante ciertos catalizadores no además también te menciona que hay ciertos pues valores como los ácidos cítricos y hidratado y estos compuestos volátiles si te fijas hay una constante mención de ciertas características químicas que le estarían dando al tomate sus pues características más tangibles no entonces la letra c la descartamos y la letra de estándares para determinar el sabor y el olor de un tomate esto es el último párrafo nada más sí pero como te comento lo más importante es el tomate pero gran parte de ella se basa en las cuestiones químicas entonces esto nos diría que la letra b de bonito b de carlos ahora es la respuesta correcta vale chicos espero que hasta aquí vaya quedando claro este en particular estuvo muy complicado pero si te diste cuenta que hubo una constante mención de elementos químicos en en la lectura entonces seguramente habrás llegado a la respuesta correcta vale muy bien chicos vamos con la siguiente lectura el siguiente texto nos está hablando sobre cómo las empresas y la globalización han ido pues modificando cómo nosotros nos interesa el aprendizaje de idiomas sí entonces vamos con este texto el primer párrafo te dice que bueno la ahí este hay ciertos idiomas que se están consolidando en el mundo para la comunicación además de que pues nuestras lenguas maternas son importantes pero que hay ciertos idiomas que se están consolidando sí te dice que luego el siguiente párrafo que recientemente se ha vuelto un requisito para obtener un puesto de trabajo saber idiomas y que el apartado de los idiomas cada vez está siendo más importante más relevante te dice que las empresas multinacionales exigen el dominio del inglés este y que hay otros idiomas como el francés y el alemán que son importantes para el mercado laboral vale muy bien ya tenemos el 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 pues la base del texto veamos el título los títulos que tenemos es a los idiomas requeridos en el mercado laboral de la globalización del trabajo se empresas internacionales buscan gente que hable inglés y de los beneficios de aprender un idioma diferente también está muy complicado está está estas opciones pero vamos partiendo por lo más sencillo no yo te dije busca en la que tenga el objeto principal que en este caso dice cuentos son los idiomas vale entonces la letra así tiene idiomas la letra b no tiene idiomas habla de la globalización del trabajo pero no hablamos de cuán globalizado estado estamos hablando de que es importante en los idiomas entonces la letra b la descartamos ahora empresas internacionales buscan gente que habla inglés habla del inglés que es un idioma así pero si te fijaste el texto no se enfocaba únicamente en el inglés de hecho un párrafo en el que te decía que había otros idiomas como el francés o el alemán que podrían ser importantes entonces por enfocarse en el inglés y porque al mencionar empresas internacionales implica que estamos hablando ya de ciertas empresas vamos a descartar la letra c de casa vale y entre la letra a y la letra de que son esas opciones ambas tienen idioma pero hay un punto fundamental que la va a diferenciar una de la otra la letra d dice beneficios de aprender un idioma diferente ojo hay muchos beneficios muchos beneficios de aprender un idioma si hay beneficios sociales tu estatus social mejora hay beneficios económicos porque puedes tener un mejor trabajo que eso implicaría un beneficio laboral hay beneficios académicos porque te puedes ir por ejemplo intercambio a través del aprendizaje de un idioma no hay beneficios personales como sentirse mejor con uno mismo entonces hay muchos beneficios pero el texto no habla de todos ellos o de algunos de ellos habla específicamente del mercado laboral no habla de todos los beneficios entonces las dos opciones son buenas pero si si lo pensamos más a detalle la letra a nos especifica directamente sobre el mercado laboral y de hecho como te fijaste todo habla sobre el trabajo si lo laboral entonces obviamente tenemos que enfocar el texto si es que está hablando laboral por lo tanto el título para esta opción sería la letra a de a no manche profe está bien difícil a no se crean está bien fácil chicos espero que hasta aquí vayamos bien pasemos a la siguiente lectura que esta nos está hablando sobre el color verde que tienen dejen borrar eso sobre el color verde que tienen las espinacas si entonces vamos con esta lectura vamos a acomodarla por aquí ahí está bueno al principio nos habla del color verde que tienen las espinacas y las acelgas y que implica no que contienen vitamina a vitamina b y que son un alimento un súper alimento no que está cargado con vitaminas minerales bajan calorías etcétera luego te está diciendo lo que una taza de espinaca cruda contiene en cuanto a calorías proteínas calcio gramos de hierro de magnesio de potasio de vitamina a de folato entre otras cosas no también te habla de lo mismo de la espinaca te está mencionando también las fuentes de encontrar magnesio que son las espinacas justamente y los beneficios para tu cuerpo del consumo de estas sustancias no a través de la espinaca o de la de la celga que es como el metabolismo energético mantenimiento de la función muscular y nerviosa ritmo cardíaco sistema inmunológico saludable y mantener la presión arterial vale entonces este texto pues habla básicamente de los aspectos benéficos para tu cuerpo del consumo de las acelgas y de las espinacas en particular de la espinaca entonces la letra dice estudio sobre la espinaca yo creo que hay muchos estudios no pero realmente no se enfocan en ninguno de ellos ni en varios de ellos y además de qué el texto no tiene el enfoque del estudio más bien de se apoya al estudio para explicarte las cuestiones de la espinaca entonces la letra la descartamos si así descartado ata no quiere ahí está ok la letra b el significado del color verde de la espinaca aunque la lectura comenzó hablando de eso realmente no es el punto principal del color per se entonces sería un subtema ese no el tema principal la letra c dice verduras que propicen una mejor protección para el organismo humano ojo ahí aunque se habla de la espinaca y de la de la de la selga la selga se menciona realmente quien siempre menciona es la espinaca no todas las verduras no muchas verduras además de que si tu objeto principal son las espinacas esperarías tenerlos tenerlo en tu título o en la idea principal cosa que no está así y aquí nada más me equivoqué la letra de comienza aquí abajo chicos propiedades y beneficios nutrimentales de la espinaca es la respuesta correcta porque el texto está diciendo cuáles son los beneficios que aporta tu cuerpo y que propiedades nutrimentales como el magnesio del hierro la vitamina la vitamina b etcétera son las que contiene esta verdura espero entonces que vaya quedando claro chicos la respuesta este ejercicio sería la letra de 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 vale de de diosito muy bien la siguiente lectura nos menciona que hay muchas personas que comparten el hogar con diversos animales con diversas mascotas si nos menciona que es necesario llevarlos a revisiones periódicas al veterinario puesto que a pesar de que este sea un animal sano y que sea doméstico son fuente de contaminación para nuestra cocina no este que pueden tener virus o bacterias que transporten en las patas o en los pelos y afectarnos en la salud de nuestra familia si entonces también que este no debemos menospreciar o sea no debemos hacer como poco importante la cuestión de la de la higiene a cuando hablamos de las mascotas porque al final de cuentas por muy nuestras mascotas que sean pues nos pueden infectar si dice que hay ciertas precauciones como tenerlo vacunado y desparasitado y este pues tenemos que este cuidarnos de estos riesgos que podemos adquirir con respecto a nuestros animalitos vale entonces la pregunta de título las opciones complicaciones de tener animales en casa riesgos de permitir a tus mascotas entrar a tu cocina la contaminación de alimentos flexibles de cocina generada por mascotas y consecuencias de no desparasitar a tus mascotas si muy bien vamos a descartar la más sencilla porque al final de cuentas no es tener como cualquier animal a los a los osos a los alces el objeto principal de la lectura son las mascotas si cosa que la letra d la letra c y la letra a y la letra b perdón si tienen la letra a no lo tiene tener animales en casa eso es como muy muy ambiguo si ahora el texto se estaba enfocando más no en cualquier punto sino sobre todo en la cuestión de la cocina si te fijas de hecho aquí nos menciona que de hecho es aquí abajo si nos menciona que y es que un animal doméstico aunque este sano pues es una fuente de contaminación para la cocina tanto física como microbiológica entonces luego aquí abajito si te fijas te dice fuente de contaminación en las cocinas entonces te está se está enfocando el texto en la cuestión de la zona de la casa que es la cocina entre la letra b c y d por ejemplo la letra de consecuencias de no desparasitar tus mascotas en el texto no se enfoca en decirte cuál es lo malo sino los desparasitas además de que el desparasitar no es el único medio de protección también había estaba la vacunación se descartaría riesgos de permitir a tus mascotas entrar a tu cocina y contaminación de alimentos los utensilios de cocina generada por las mascotas de estas yo creo que la mejor o la menos peor sería la letra b de bonito si porque porque primeramente la letra c habla de utensilios el texto nunca habló de utensilios y aunque bien lo puedes pensar bueno es que profe en la cocina y utensilios si eso es cierto pero entre una opción que viene como más directa en la lectura y otra que viene menos directa y las dos son buenas las dos son muy buenas pero si tienes información que no fue mencionada como los utensilios de forma directa y tienes el otro que si es directo pues agarra el que es completamente directo así es sencillo no le metas cosas que no vengan en lectura en esta cuestión los utensilios si entonces en esta pregunta número 5 chicos la respuesta sería la b de bonito b de carlos si muy bien continuamos tenemos ahora esta lectura que nos está hablando sobre la tarjeta gráfica o la tarjeta de video te dice que esta se dedica a procesar datos que tienen que ver con video e imágenes te dice que bueno que de forma diaria lo que tú ves en tu computadora en videojuegos lo que escribes en word cualquier cosa de tu computadora lo gráfico tiene que ver con el procesador o esta tarjeta que se convierte en 0 y 1 también te dice aquí abajito que hay dos tipos de tarjetas gráficas y te menciona en que en que momentos son como muy importantes para el procesamiento de datos visuales en videojuegos edición de video o fotografías vale entonces es como un aspecto muy general de la tarjeta gráfica vamos a ver las opciones nos dice cual la idea principal de la lectura a parte del hardware de la computadora ok entendamos primero que el objeto principal es la tarjeta gráfica tarjeta gráfica o tarjeta de video el texto mencionó que era lo mismo si entonces la letra parte del hardware de la computadora aunque si es una parte del hardware no viene el objeto principal si ahora tipos de tarjetas y videos que hay aunque si tiene el objeto principal si te fijas la lectura no se basa en decirte que tipos de tarjeta hay solamente se menciona en un párrafo entonces no abarca gran parte del contenido y la letra de es el objeto principal y ya si te acuerdas yo te dije en una pregunta de idea principal tú no puedes ponerme como respuesta nada más el objeto es el objeto principal más algo que se relacione con fuertemente con la lectura así como la se lo menciona tarjetas gráficas tu objeto principal el más algo viene antes que es el que es y cómo funcionan y esto es cierto porque te explica qué es y cuál es el funcionamiento de estas tarjetas gráficas entonces de las cuatro opciones que tenemos la mejor sería la letra C de Carlos Lora qué es y cómo funciona cómo funcionan las tarjetas gráficas espero que vayamos bien hasta aquí chicos vamos con la penúltima lectura aquí me equivoqué una disculpa chicos lo vamos a corregir de una vez con las letras sí para que no haya ningún ninguna bronquita ningún problemita vamos a corregir esto nada más voy a borrar esto aquí y vamos a poner aquí esta es la opción A esta es la opción B C y D vale muy bien entonces vamos con esta lectura dice en este día de la tierra 22 de abril me parece imperativo hablar de un tema de importancia capital cuando se trata del presente y el futuro de esta tierra desde ahí desde ahí con el principio esto que no puse en pantalla pero ya están viendo tú sabes que este texto tiene un discurso ojo si ya viste el vídeo de discurso argumentativo y expositivo te habrás dado cuenta inmediatamente que es en un discurso argumentativo si no has visto este vídeo no sé qué estás esperando ya está cargado el vídeo y está muy chido si no lo has visto por favor vea el vídeo de discurso argumentativo y expositivo ahí te explico que así al leer el primer párrafo yo sé que es argumentativo porque usa la primera persona me parece a mí me parece el uso de una palabra más de opinión como imperativo para mí es imperativo hablar de un tema para alguien puede no ser imperativo imperativo por cierto significa que es súper importante que es prácticamente mandatorio hablar de ese tema vale y tenemos también un tema que tiene que ver con una problemática social que de hecho si también viste ese vídeo yo te comenté que aparte del uso de primera persona de preguntas retóricas y de palabras de pensamiento también podemos saber que un texto argumentativo en el caso de PA si hablamos de problemáticas sociales o ambientales con todo esto ya sabemos entonces que el texto argumentativo ni siquiera tengo que ver el contenido al ver las opciones vamos a ver esto objetivo del autor aclarar narrar definir las características y emitir una opinión así sin leer sin leer chicos yo sé que aclarar tiene que ver con narrativo ay perdón bueno narrativo es con lo de narrar obviamente aclarar tiene que ver con lo expositivo porque se explica y definir características 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 tiene que ver con lo descriptivo y obviamente la opinión es argumentativo entonces si yo de antemano ya sabía que mi texto era argumentativo lo mejor que puedo hacer es poner un objetivo que vaya relacionado con la argumentación en este caso omitir una opinión y de hecho si leemos el resto afectaciones de la sobrepoblación del medio ambiente te vas a dar cuenta que de hecho si habla de eso esa es tu lectura entonces la respuesta correcta para esta lectura número 7 me parece la 7 sería la letra D de Diosito vale chicos espero que haya quedado muy claro y nos vamos con esta lectura y nos vamos con esta lectura y nos vamos con esta lectura dice coli bueno nos habla más bien del principio de que es el coli se dice que hay ciertos tipos de coli y que hay uno que es el peor de todos ahí es el peor que es el peor que es el peor de todos que puede generar hasta hemorragia no diarrea hemorrágica que es personal eso y que puede causar insulcimiento renal y pues incluso la muerte vale te dice como puedes adquirir el coli cuáles son los síntomas del coli y cómo evitar ser contagiado de coli es muy general buen título obviamente el objeto principal pues es el coli con esto podemos descartar la letra C porque aunque si bien el coli es una enfermedad del tracto digestivo no menciona la opción al objeto principal ya dijimos que está muy pero que muy mal ok entonces de ahí tenemos las opciones a la bacteria de coli suena bien B la enfermedad E. coli su prevención y la letra D consecuencias en la salud de infectarse de E. coli muy bien la primera que voy a descartar sería la letra A bueno la segunda E. coli porque es nada más el objeto principal E. coli o la bacteria siendo el objeto principal se descarta porque no tiene más información pero tiene lo de bacteria ok pero el texto nunca se enfocó en la bacteria en el microorganismo sino en el daño que le podía causar al ser humano vale entonces nos quedamos con la B y la D y la D las dos tienen el E. coli las dos son buenas las consecuencias son una parte de la enfermedad ojo aquí cuando tú mencionas la enfermedad del E. coli tú tomarías las consecuencias pero también tomas las causas también tomas el la sintomatología también tomas cualquier otro tema no al decir la enfermedad del E. coli y también metes la cuestión de la prevención que si te fijas todo este último párrafo era sobre prevención las dos son buenas respuestas pero abraza más contenido te da más cantidad de información la que menciona la enfermedad per se y la prevención de ésta es por ello chicos que en esta pregunta 8 la respuesta sería B de Bonito, la enfermedad del E. coli y su prevención. ¿Vale chicos? Espero que haya quedado claro, estate al pendiente de los siguientes vídeos y si tienes alguna duda por favor escríbela en los comentarios. Se despide tu amigo el profesor Carlos Lora y recuerda es hora de aprender con Lora. Hasta la próxima. Se despide tu amigo y el profesor Carlos Lora, no sin antes pedirte que te suscribas a mi canal y cliques la campanita. Hasta la próxima.